¿Qué rollo, plavios? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, viejo verga? Alivianas en bola de vergas ¿Qué rollo, mi gente? ¿Cómo andamos? Aquí andamos, aquí al tiro, plavios, a los vasos A los vasos, en donde anda toda la gente de Tijuana, pues Repórtesen Apenas me voy a ir levantando, wey, no mames, wey Ayer me pegó un piseón ahí en el karma Leves, levesón, levesón, pero aquí estamos al tiro Saludos para mi compa Giovanni Cruz Fidencio, ojalá dos Para Zaid Nahar Olmos Fierro, ojalá dos, viejón, estamos al tiro Zaid Nahar Olmos Compartan, plavios, compartan esta transmisión, plavios Ahí estamos al tiro, ya se la saben Juegos, sucingada madre, donde está toda la gente De Tijuana, la verga Donde está toda la gente, reportes, empleo de reportes Tiene que ser algo que se desmadre Para toda la empleada de Tijuana, saludazo Fernando y Paul de Tijuana Compapoyo, Ortiz Ahí le va toda la gente de Tijuana Mi número es 667-460-5206 Ahí para que me agreguen ahí Morrita, Whatsapp, todo Ya se lo dejo ahí Agregame Todas las muchachas guapas, hermosas Que hay que hacer ahorita Está pero bien aburrido Hijo de su puta madre Es Es viernes, viejo Es día de tomar Y yo ya lo sé Yo ya lo sé Es día de tomar Saludazos para Agüevo, compa Compa Alfredo Loco Juárez Estamos al tiro, viejón Saludazo, fierro Agüevo, puro parce Plevada Puro parce Records Pleves, ahí para que me sigan Ahí también, eh Síganme ahí Ahí en la cuenta esa Pirata de Culiacán Oficial Ahí en el Instagram Este Este Facebook Personalmente Ahí para que le Pues para que lo comparta Para que la gente le siga a seguir Me gusta Estamos al tiro Eh Jacqueline Núñez Eh Sí O Eh Sí voy para allá, mija Pero nomás aguantame tantito, mija Que estoy esperando Mi compa Beto Sierra Va a venir aquí En Tijuana Lo estoy esperando el viejo Lo estoy esperando Nomás que venga para acá ¿Qué parece, plevada? Estamos al tiro Con toda la plevada Con todos Con todos Saludazos Saludos para mi compa Cheyber López Ánimo, mejor Ando Pero Bien aburrido, güey No mames, güey La neta, güey Es una pinche vida, güey No mames, güey La verga Digo Con su puta madre, güey Morras De Tijuana Con Repórtese, mi amores Priscila Wilson Ánimo Saludos para Priscila Wilson Muchacha Usted no me va a decir Cómo tengo que hablar Yo puedo hablar Yo puedo hablar Cómo se me pegue Mi regla gana O qué onda También me va a decir Cómo tengo que hablar Cómo que tengo que decir ¿Eh? ¿Entendido? Priscila Wilson Así nomás Quedó Saludazos La más hermosa Tú Repórtete Preguntas ¿Quiere que hable bien? ¿Quiere que hable bien? Pues ¿Cómo? ¿Cómo quiere que hable bien? A ver ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo andamos, plebes? Saludazos Fierro Jalado Así que ¿Quiere que hable? No mames No mames No se pasen de lanza Ni que fuera Promocionar algo No mames Saludazos Ya saben que estamos aquí Al tirante No mames Es que hacen de mamada Ya we Ya Para yo salir Y seguir Refierro Fierro Jalados Arriba Culiacán Quiero mandar un saludo Pesear para ese A ese chaligüero Déjate mamada Porque yo canto más perro que tú Tanta belleza No puedo creer La naturaleza Contigo Se saca un diez Oh No necesitas Un cuerpo perfecto Ni tener sonrisa De mi Universo Porque eres linda Por dentro Y por fuera La octava maravilla De pieza Cabeza A veces Complicada Y a veces Sencilla No te cambio Nada Así me fascinas Y hasta parece Que te mandé a hacer Cambiaste mi suerte Cuando te encontré Y no me alcanzan Y no me alcanzan los dedos Para enumerarte Los miles De besos Que te quiero dar Porque Porque Abrazado A tu cintura Me olvido del tiempo Porque yo te quiero De acá Estás en la luna Porque Me conquistas Oh Fierro Fierro Aparente Ánimo Se lo hace Estás más Tiro Jalados Quieren Que puedo Decirte Que no te Hayan Dicho Ya Pero es Imposible Que un día Me pueda Enamorar Me hace Falta Tanto Pero Tengo Que Esperar Es Difícil Pero es Imposible Que un día Me pueda Enamorar Y aunque Quiera No puedo Evitar Mirarte A los Ojos Sin Pensar Que tú Eres Mi otra Mitad Y que siempre Contigo Quiero Estar Porque Estás En la Cima De todo Mi sueño Y en primer Lugar De mi Corazón Y no Dejaré Que me Engañe El silencio Haré Lo que Sea Por Tener Tu amor Y voy A buscar La manera Correcta Para que Yo pueda Llamar Tu Atención Culón Culito La Verga Agarré Pues Ando bien Aburrido Dígame Algo Ahí Échenme De la Madre Me vale Verga Ya sabes Que estamos Al tiro La Verga Todas Las Pregadas Todas La Pippo La Verga Si yo Si yo Le dije Una cosa Una Pregunta Una Cosa Si yo Le dije Una Cosa A una Persona Chinga Tu Madre Ahí No Vayan Pues Así Comentarios Todo lo que Me digan A mí No me importa Pues Porque ahí Me hallen Pues Eh Saludcita Yo ya me voy a Yo ya me voy a Ir A dar la vuelta Tienes Su madre La Verga Yo ya me voy a Dar la vuelta Yo ya me voy a Dar la vuelta La Verga Todas Las Pregas Que se le Perdió Aquí Usted Diga La Verga Aprende Todo Todo Acabó Todo Acabó Todo Acabó Todo Acabó Andese Verga Leves El Inga Tu Madre Inga Tu Me Espantaste A la Pichí Pelo De Larry Nande Ya me Me faltó Tu Corte Me Me Falta Otro Corte De Pelo Plebes Que alguien Me haga El paro De Cortarme El Pelo Porque Ya me Falta Nada Que Que Con Tres Quiero Llevar Tres Mil Y Nos Vamos Tres Mil Jalados 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 Vendo Vendo Hay para que le lleguen a todos La república mexicana Que yo soy vendedor de tomate Vendedor de tomate Pele Saruazos Hay para de perder no hay nada que hacer Bailar Bailar Como bailar la vida Era un mejor Así Así Ea 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 E E Zoom Zoom E Me Esperan la verga para bailar a mi Me Me Esperan la verga para bailar a mi Fleves 2 2 6 6 8 9 10 11 15